¿Tarragona, el candidato, nos puede explicar cómo afronta estos comicios? Pues bueno, en principio creo que nos hallamos ante una oportunidad histórica de entrar masivamente en muchos municipios de toda España. Y en lo que respecta a Tarragona, nosotros creemos que entraremos con suficiente fuerza para poner fin a la gestión pésima que han llevado, sobre todo en los últimos cuatro años, el gobierno de RC en coalición con Junts y la CUP. Y entendemos que esto sucederá porque cada vez más gente encuentra en nuestras propuestas ese sentido común que han perdido todas las fuerzas políticas autoproclamadas de izquierdas con sus socios separatistas y tal, plagadas de desvaríos ideológicos que además han promovido la degradación social que estamos viviendo. Vox está aquí y desde aquí quiero lanzar un compromiso claro y firme a todos los tarragonenses de que tenemos un compromiso firme y claro de que nuestras propuestas van sobre la realidad y sobre las necesidades que realmente tienen las personas y la ciudad de Tarragona. Y en ese sentido, pues los problemas que tenemos o las necesidades son la lucha contra la delincuencia y la ocupación, la lucha por una limpieza adecuada, por un civismo, la lucha a favor del comercio local, del sector pesquero, por ejemplo, de nuestras pymes, de nuestros autónomos, ayudas a las familias con prioridad nacional y hasta bien esto de regalar dinero así como así, ayudas en nuestro patrimonio histórico que además es nuestro motor económico, cultural e identitario de nuestra ciudad que marca un referente a nivel internacional y por supuesto vamos a defender nuestro medio natural porque Vox es verde, nosotros también defendemos la ecología, pero la ecología racional, por eso protegeremos nuestro litoral marítimo de 15 kilómetros, por eso protegeremos nuestra masa forestal. En definitiva, Vox va a implantar medidas que lo que quieren es cuidar, como decía nuestro lema, cuidar de lo nuestro, cuidar de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de nuestros barrios, de nuestras calles, de Tarragona. El día 28 podemos cambiar esto y estaremos ahí para hacerlo. Cambiando esto, ¿usted tiene un equipo preparado para gobernar aquí en Canarias? Tengo un equipazo, la verdad es que tengo un equipazo, yo sin ellos no sería nada, lo reconozco, tengo un equipazo, tengo gente muy, muy, muy competente a mi lado. Mi número 2 es una persona extraordinaria, mi número 3 es que no puedo calificarla, mi número 4 y mi número 5 son gente preparadísima, gente además con una opción por servir, no gente de venir aquí, porque vienen a perder dinero, todos los que conformamos la lista van a perder dinero como salgan concejales, lo cual no deja de alucinarme un poco, pero es así, esa es la realidad. Queremos servir a la comunidad y queremos servir a Tarragona y cambiar esto. No somos profesionales de la política, todos venimos de trabajos muy diversos, yo he trabajado toda la vida, tengo 58 años, jamás he vivido de un cargo público ni nada por el estilo. He sido abogado, he sido estibador, he sido trabajador en el puerto, he trabajado en el campo, he sido músico, he hecho un montón de cosas, pero siempre he trabajado, nunca me he dedicado a la política. Por eso nosotros, nuestra falta de inexperiencia política la vamos a suplir con nuestra profesionalidad y nuestra fuerza y nuestra convicción de cambiar las cosas.